Y el OIJ detuvo a un hombre empleado de recope en las afueras de las instalaciones de la refinadora en Limón, en Moín específicamente, por el supuesto delito de robo de combustible. El hombre de apellido Robles, de 40 años, llevaba siete pichingas de combustible en su vehículo cuando fue detenido. Según informaron, Robles se dedicaba a sustraer este líquido en repetidas ocasiones, utilizando diferentes carros de la empresa y luego lo transfería a su vehículo. La detención se realizó gracias a la información proporcionada por recope al OIJ y ahora se llevará a cabo una investigación sobre el caso.